Continuando con la información, realizamos un recorrido por algunas facultades y escuelas que realizaron un caluroso recibimiento a sus ingresantes 2024, como precedente al inicio de un nuevo y gran año académico. Con los ánimos y expectativas al tope, flamantes estudiantes sanmarquinos iniciaron su vida universitaria recibiendo charlas y conferencias sobre temas institucionales, administrativos y académicos de cada una de sus facultades. Cada facultad utilizó su propio auditorio para recibir a los Cachimbos 2024, que empiezan con todo el ímpetu a estudiar. Así se vio en la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Odontología y Ciencias Biológicas. Espero que vaya bien así conocer nueva gente, aprender nuevas cosas y traerle prestigio a la universidad también. Tengo mucha expectativa por los viajes que nos han dicho que tenemos que hacer, porque la carrera de Biología es eso, es viajar, es pasar tal vez una semana en un lugar y recorrer, conocer el Perú. Este primer semestre denominado 2024-1 empezó el 25 de marzo y culminará el 13 de julio. Para mayor consulta puedes entrar a la página web o de Facebook de tu facultad o si no, hacerlo de manera presencial dirigiéndote a sus respectivas unidades de atención y orientación al estudiante conocidas como UNAYOE.